Hola a todos, soy TheCoop, vamos a hacer un tutorial, mini tutorial de Bleach Curler Esto sirve tanto para los que lo hayan conseguido y se están dando en cuenta que les dan todos los balones al palo Sobre todo es lo que suele pasar al principio Como para los que no le han salido y vean un poquito a ver si es fácil o difícil que salgan, ¿vale? Primero vamos a hablar de la zona de tiro de los Bleach Curler ¿Vale? Con sala sería desde aquí, desde la línea del área hasta más o menos la mitad Porque tiraría con su pierna buena Entonces esto en la zona, hay como dos tipos de disparos Los cercanos, que serían estos de aquí Obviamente se puede hacer desde dentro del área, pero ya no da tiempo como a que suba y baje tanto Si el portero te sale, sí que lo puedes hacer, ¿no? Como si fuera un tiro R1 normal Pero digamos en la posición en la que está Ter Stegen, desde dentro del área es menos probable que entre Entonces yo empezaría practicando en esta zona de aquí Y luego cuando ya lo tengáis dominado, está esta zona de aquí en oscuro Pues evidente, la misma zona pero en oscuro Donde ya es bastante más difícil que entren Pero, por ejemplo, con porteros como Neuer que salen más, ¿vale? O porteros defensivos, por ejemplo, ahora Ter Stegen está bastante fuera Ahora se ha metido para adentro, ¿no? Un poquito en función de cómo esté el portero Y es más probable que entre o que no Esto para Salak es zurdo, obviamente Para aquí esa sería exactamente lo mismo Pero en la contraria, es decir, desde aquí hasta la mitad, ¿vale? Porque tiene que tirar con su pierna buena que es la diestra Y lo bueno de Son Jumin en este caso es que es a mi diestro Y lo hace con las dos piernas Así que Son Jumin lo podéis hacer desde aquí Con la pierna derecha Y por aquí con la pierna zurda, ¿vale? Dicho esto La primera de las cosas a tener en cuenta es la potencia ¿Vale? Esto como si fuera un tiro de falta Pensad algo si fuera un tiro de falta Obviamente no hay que tirar con la misma potencia Desde aquí Que desde aquí más centrado Que desde aquí O desde este lado Así que hay que ajustar un poquito A base de práctica Cuál es la potencia Si digamos que tiramos desde aquí ¿Cuál sería la potencia perfecta? Se me fue el cuadrado de X Yo diría que justo cuando el amarillo se torna naranja Sin llegar a lo rojo Vamos a intentar ver si nos sale ahora Pues ahí le di al rojo y me pasé ¿Vale? Pero quizá ese tiro desde más lejos Desde la parte Desde la parte más oscurita del campo Quizá ahí sí que había entrado Así que ahí tenéis que practicar vosotros En función de vuestro jugador La potencia de tiro que tenga Y el efecto, ¿vale? Porque cada uno de los tres jugadores Y también depende como la haya subido Pues tendrá una u otra Así que yo recomiendo practicar mucho con uno Si tenéis más de uno Y queréis jugar con los tres Pues ponedle que la potencia de tiro sea la misma Si podéis hacerlo Y eso La primera es la potencia de tiro Yo creo que hasta ahí queda claro Otra cosa a tener en cuenta Es la dirección ¿Vale? Porque yo por defecto No sé por qué Cuando disparaba Me he dado cuenta después Cuando he visto los partidos Que apuntaba hacia abajo Hacía hacia abajo Y cargaba la barra demasiado Entonces Si apuntas hacia abajo Pero no cargas la barra Pueden entrar como esto Como hemos visto Pero si Si apuntas hacia abajo O por ejemplo Si vas con Salah Pues obviamente se entiende Sería hacia arriba Si apuntas hacia arriba Y cargas demasiado la barra O se van fuera O dan exactamente eso Al palo Y ya lo he visto en el vídeo De la análisis de los Blitzkullers Que iban muchos 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 al palo Cuando Cuando la dirección No está especificada Es decir Cuando tú apuntas hacia abajo Y cargas demasiado la barra Lo que pasa es que se iban al palo Ahora no me saldrá el palo ¿No? Con Murphy Bueno aquí he cargado demasiado la barra Entonces la manera de solucionar esto Si os está pasando Es la siguiente Cuando vayamos a disparar Hay que apuntar En vez de hacia abajo Ahí Hay que girar un poquito ¿No? ¿Veis? Ahí sale y mejor Como que no va tan Tan apurada al palo Entonces Si nos quedamos corto de potencia También es verdad Obviamente que la puede tocar con la mano ¿No? Porque no estamos apurando tanto al palo Pero es más probable que entre A menos todas las prácticas Que he estado haciendo yo Cuando tiras hacia arriba Y con Salah Hay que cerrar un poquito ¡As! Yo creo que sale bastante mejor A ver Espero que Que esto se ayude un poquito a Al tema de los De los palos Porque yo me encontré Muchos, muchos palos Y al principio me desquicié Llegando al punto De que decidía Cuando ya estaba una situación En esta que estaba en esta posición En vez de tirar con el R1 Tiraba fuerte al palo largo Bueno Con quién se me ha ido Disculpad la La alarmita Así que nada Espero que os haya gustado el mini tutorial Resumimos Más o menos Tirar desde esta posición Ajustar la potencia En la zona amarilla Cuando se transforma a naranja Y apuntad hacia la escuadra No muy apurando al palo ¿Vale? Y practicad Y una vez tengáis Practicado así El tirito Pues vais alejando Y tiráis más fuerte Y un poquito así Vais cogiendo Más o menos Automatizar A qué punto Hay que tirar Desde cada distancia Espero que os haya servido Los que no tenéis Blitzcurler También creo que os habrá servido Para ver Que no es tan fácil Como parece Que no va a ser Llegar a apretar R1 cuadro Y metercuales Porque no es así Y también Si veis que un rival Os ha metido Un golazo Desde Blitzcurler Lo más probable Que lo tenga Muy, muy, muy entrenado Así que nada Que os quiero mucho Como siempre Adiós No te vayas todavía Que hay un sorteito 50 euritos Para hacer a todo el mundo El gran apoyo Al canal de YouTube He hecho un sorteito De 50 euritos En saldo de fútbol Así que Echad un vistazo A la descripción Al concurso Y bueno Sorteito Y te quiero ver ahí Mucha suerte Dale a like Y suscríbete cabrón Que estoy viendo Que no estás suscrito No estoy viendo Me salen las estadísticas No es Blitzcurler Pero casi